No sé, ahora me quedan dudas, me quedan dudas también. Cuando fui a notar y vi que ya lo había pintado de amarillo, me dejó la duda. Va a venir el tirolídeo por parte del equipo, Carbonero Tensión. Bola que subirá al cielo, caerá dentro del área, lo van a buscar por arriba el Canario, el Obre Martínez. Aparece Elizalde, aparece Cachilario, se defiende Nacional. Peñarol lo va a buscar, reitero, por las torres. Aquí el Maldonado que coloca en el fondo de Nacional. Va a venir el centro por parte de Peñarol. Tejera conversa todo en eternidad, todo en eternidad. Acá mete en el centro al área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol que fue por arriba, por arriba, por arriba. Y ahí le encontró a Ramón Cachilario, que saltó más alto que lo demás, para conectar el cabezazo para que la pelota pique. Y lo termine venciendo al arquero Rodríguez. Lo buscaron para esto también, para goles importantes. Un jugador que siente la camiseta carbonera. Un jugador que tiene pueblo carbonero. Y ese Ramón Cachilario que besa el escudo, que vuelve con gol y que quiere ser rey en el verano. Ya lo es rey de las alturas. Peñarol 1, Nacional 0. En 9 minutos gana el carbonero clásico. La belleza es el tiro libre de Cepelini. La comba perfecta que beneficia al atacante y perjudica a la defensa. De Nacional que lo dejaron solo al Cachila. Para que meta un cabezazo ganador. No vuela bien Martín Rodríguez. Vuela como en cámara lenta. No llega a contener el disparo. Se pone en ventaja Peñarol. Por arriba. Fijate que en el clásico anterior, las virtudes de Nacional estaban en el juguario. Y ahora Peñarol, claro, con un centro así. Tirado así por Cepelini. Y con esa marca que no realiza Nacional. Regalito para el Cachila. Y Peñarol 1, 0 arriba. Vamos que vamos, el Fútbol País.